No soy Lorena Un besito ¿Aló? ¿Aló? Eh, disculpa, ¿este es el número de Lorena Ruiz? ¿Quién la llamo? Un amigo Hablo con la señorita Lorena Ruiz Hablo con Lorena Ruiz, o sea, ¿usted no es Lorena Ruiz? Ustedes siempre me llaman para cobrarme cuentas de una tal Lorena Ruiz, de una persona que yo no conozco Tenemos todas esas Lorena Ruiz Mira, esto es un problema típico, así que quédate tranquila, eh ¿En serio? Mamá, voy a entrar ¿Te viniste a quedar? A ustedes se la notificó de la embarca Yo ya hablé con un abogado honesto, el problema es que aquí hay un cruce de identidad A ver, mire señorita, yo no puedo hacer nada Podríamos ir a tomar una chilita, no sé ¿Estás lista? No, mejor que cada uno se vaya para su casa, así estamos bien descansados mañana Esto lo tienes que solucionar tú ¿Tú crees que no he tratado? Estoy tratando de dedicar a una Lorena Ruiz Me ayudaría vecina, pero si me puede quebrar la máscara ¿Cómo te llamas? ¿Quién ha ido acá? ¿Quién ha ido? Quizás ¿Qué hace esta niña? Si no tiene más dudas Esperemos que todo se resuelva para bien Lo esperamos